Les recuerdo que el Vaticano e Israel no tuvieron relaciones diplomáticas sino hasta 1991, ¿por qué? Porque creen que, siendo que el Estado de Israel se creó en 1948, ¿sí? Porque tuvieron todo un medio siglo sin relaciones, por eso mismo, por el tema teológico, porque el cristianismo no podía concebir que el pueblo judío tuviéramos un país, pero, y les tomó medio siglo en, digamos, procesar la idea de que los judíos ya se acabó el exilio, volvimos a nuestra tierra, volvimos a tener un país, y por eso el, digamos, cristianismo católico cambió su perspectiva con respecto a los judíos. ¿Qué pasa? Que empezaron, digamos, las otras corrientes del cristianismo, que son el cristianismo protestante, empiezan a también sufrir cambios y empieza un cristianismo, digamos, masionista, ¿sí? Un cristianismo que empieza a hacer una teología a favor del Estado de Israel, por ejemplo, lo que se ve con el cristianismo evangélico, pero, ¿cuál es la gran diferencia aquí? Que el cristianismo católico dicen que los judíos sí tenemos la salvación, pero el cristianismo evangélico dice lo contrario. El cristianismo evangélico, aunque apoyan al Estado de Israel, ellos lo hacen, digamos, se puede decir, por interés, porque lo que dice la teología del cristianismo evangélico, y, por favor, no me crean a mí, pueden preguntarle a cualquiera si usted es evangélico o tiene algún pastor evangélico a la mano, pregúntenle a él, que dicen que los judíos no, por el hecho de no creer en el mesías del cristianismo, cuando sea el apocalipsis, los, digamos, los que no creímos en Jesús estamos condenados, y que solo la salvación, en la supuestamente segunda llegada, tras el apocalipsis y un rapto que ellos se inventaron, después de esto, solo el cristianismo va a, digamos, prevalecer. Entonces, ¿qué significa? Que los cristianos evangélicos, ellos apoyan a Israel, no porque apoyan a los judíos, no porque apoyan al judaísmo, sino que ellos apoyan al cristianismo, y porque ellos creen que por medio del Estado de Israel es que el cristianismo va a traer su venida mesiánica, ¿ok? Entonces, por eso es que es como interés, si entienden, no es que ellos en verdad nos apoyen, ellos quieren que haya más cristianismo, y ellos no quieren que haya judaísmo, les recuerdo, y como ellos no quieren que haya judaísmo, y ellos quieren que haya cristianismo, creen que apoyando a Israel va a lograrse su profecía mesiánica, ¿no? Pero hemos visto que es al revés, el judaísmo cada vez va triunfando más, el cristianismo evangélico va en picada. ¿Por qué? Porque en los años 80, alrededor del 1985, más o menos, empieza una nueva corriente, una nueva mutación, de las tantas mutaciones que hay, y bueno, yo antes de continuar, voy a volver a hacer un paréntesis para los que no han entendido, este video no es sobre las personas, acá no estamos hablando de los cristianos, ¿ok? Entonces, puede que haya algún individuo cristiano que no crea eso, y para mí está muy bien que ustedes no crean eso. Aquí estamos hablando de la teología cristiana, y eso es lo que dice la teología cristiana, y por favor, pueden preguntarle a cualquier teólogo, o pueden preguntarle a cualquier pastor, ¿sí? Y yo entiendo que hayan individuos que no creen estas cosas, lo cual para mí está muy bien, y lo cual significa que estos individuos no están alineados con la teología cristiana, lo cual para mí, pues, está muy bien. Pero eso es lo que dice la teología cristiana, nuevamente no me crean a mí, pueden ir a corroborar a ustedes mismos. Ahora, cierro paréntesis, porque no quiero que ustedes se lo tomen como una crítica a los cristianos, porque las personas dirán, sí, pero no todos los cristianos creemos eso. Obviamente, somos seres humanos, no somos robots, ¿sí? No es que hay una programación que todos creen igual, todos están en la misma frecuencia. Obviamente, hay personas que no están de acuerdo con sus propias, digamos, teologías. Por ejemplo, todo el tema, esto es solo un paréntesis del paréntesis, un corchete. Por ejemplo, hay personas que no están de acuerdo con el tema del diezmo, que solo piensen en esa locura que un pastor les exprima el dinero a las personas y les saque el 10% del dinero a las personas. ¿En base a qué? ¿A qué? Hay un versículo de que Abraham le dio el botín de la guerra a Sodoma, a Malkitzedek, o porque está escrito en Malaquías, denle el diezmo a la alfolí y nadie tiene ni idea que es el alfolí. Entonces, se aprovechan de versículos de la Biblia para exprimirle dinero a las personas. Por ende, hay muchos cristianos que no están de acuerdo con esto y por eso es que hay muchos desertores del cristianismo, muchas personas que salen del cristianismo por ese mismo tipo de temas, por la corrupción dentro del mismo cristianismo, etcétera, o por las falsas promesas o porque les dicen, no, el coronavirus, eso es el anticristo, ya la segunda llegada. El coronavirus ya, tipo, está, digamos, desvaneciéndose y no pasó nada. Cuando decían Barack Obama, ¿se acuerdan del expresidente de Estados Unidos? Decían, Barack Obama es el anticristo, ya es el fin de los tiempos. Barack Obama ya estaba por allá en su casa, anciano, con canas y nada, no pasó nunca nada. O les puedo dar una infinidad de ejemplos, incluso en el 2012, que el calendario maya se acababa, decían, no, el fin del calendario maya es porque es el apocalipsis, el fin de los tiempos, el rapto. No, señores, ya ha pasado una década y no ha pasado nada. Lo mismo ocurre y seguirá ocurriendo porque simplemente son manipulaciones que hace la teología cristiana a las personas. Ese es un mismo, el mismo concepto, ¿sí? Que lo que hay acá es que son personas que no están de acuerdo con su teología y está muy bien. Ahora, retomando el tema. El cristianismo, en base, en vista de que se creó el Estado de Israel y el pueblo judío estamos siendo redimidos, muchas personas empezaron a replantear el cristianismo. Empezaron a decir, un segundo, a nosotros nos vendieron la idea de que los judíos estaban supuestamente condenados al exilio perpetuo. Pero nosotros vemos que el Estado de Israel fue creado. Algo raro está pasando aquí. Entonces empezaron a decir, no, miren, es que va a venir un Mesías falso y los va a engañar y van a construir el tercer templo y van a estar en tres años en una paz falsa y luego destrucción del mundo. Y empiezan a crear un montón de teologías para tratar de justificar el error del cristianismo. Porque el cristianismo, señores, fracasó en ese sentido. Piensen que llevaban siglos diciendo el cuento este que los judíos estábamos condenados al exilio perpetuo, que yo entiendo, el argumento era muy bueno hasta el siglo XVIII y XIX. Era muy bueno y era muy verdad. Los judíos estamos difundidos por el mundo, sí. Pero en el momento en el que se crea el Estado de Israel, se desbarata esta teología. Y por eso es que empiezan a nacer las nuevas teologías como las del rapto y empiezan a nuevas mutaciones. Ustedes saben cuántas denominaciones cristianas hay hoy en día, en el año en el que estamos hoy, 5782. Hay alrededor de 30.000 denominaciones del cristianismo. ¡30.000! Cada día crean una nueva iglesia. Cada día crean una nueva teología. ¿Por qué? Porque el alma de las personas no está satisfecha. Piensen que los judíos seguimos con la misma fe desde hace milenios. Seguimos en lo mismo porque nosotros sabemos que es la verdad. Y nosotros los judíos hemos escuchado todos los argumentos a lo largo de la historia. A nosotros nos han tratado de vender el cristianismo, pero lo hemos refutado entre nosotros. Quizás ustedes no conocen los argumentos del judaísmo, que eso es posible. Porque es muy seguramente que muchos de ustedes nunca habían escuchado judíos antes que de repente en el pleno siglo XXI que tenemos estos aparatos, los teléfonos movibles. Ahora las personas pueden escuchar lo que los judíos tenemos para decir. Por eso es que tantas personas han abandonado el cristianismo y han pasado, digamos, a judaizarse más. O por ejemplo, los judíos hemos pasado por tierras como el Islam, hemos pasado por Persia, por Babilonia, por Roma, por toda Europa, por Asia, por América. Hemos escuchado todos los argumentos, literal toda la historia de la humanidad, la hemos escuchado hasta Oriente, hay judíos en China. Hemos escuchado todo, el capitalismo, el feminismo, todo a lo largo de toda la historia. Piensen que si alguna vez hubo una ideología en el mundo, ahí habían judíos escuchando esa ideología, planteándose si esa ideología es o no verdad. Y aún así los judíos llegaron a la conclusión de que no. Y todas esas ideologías han ido cayendo. Piensen, todas esas religiones a lo largo de la historia se han levantado una ideología y ha caído, levantado y caído. A lo largo de la historia hay nuevas ideologías que nacen y caen, nacen y caen. ¿Y quién se mantiene? El pueblo judío. Mientras que hay religiones que van, digamos, mutando a lo largo de la historia. Como es el caso del cristianismo, que voy a hacer otra vez un paréntesis porque las personas puede que estén otra vez. Yo sé que no están acostumbrados al método judío. En el judaísmo nosotros no criticamos a las personas, nosotros analizamos ideas. Esto no es una crítica a las personas, no es una crítica a los cristianos. Porque miren, si hay una persona que hoy en día es cristiano, si alguno de ustedes, no sé, ojalá no, pero sea cristiano. El día de mañana puede que usted sea ateo y pasado mañana puede que usted sea musulmán. Y dos días después puede que usted sea pastafariano. Y así es sencillamente. ¿Y puede que se convierta en judaísmo? Yo qué sé. Si me entienden, entonces, el individuo no es su religión. La religión es una ideología que por el momento el individuo tiene en la cabeza. Pero el día de mañana esa ideología pasa y el individuo continúa. Y el individuo es el mismo individuo. Simplemente que ha pasado por procesos de madurez mental y así ha ido avanzando en, digamos, sus creencias o su visión del mundo. ¿Qué ocurrió? Que tras la creación del Estado de Israel. Trinta la creación del Estado de Israel. ¡Suscríbete! Gracias.